Hola a todos los viñedictos. Aprovechando que la primavera ha llegado al viñedo y que tenemos ya las viñas brotando, como podéis ver aquí, las yemas ya están rompiendo, incluso tenemos hojas desplegadas. Pronto empezaremos a ver los primeros racimos. Quería haceros una indicación sobre el aprovechamiento que podemos hacer de las cubiertas vegetales. Lo interesante que pueden ser en función de los terrenos que tengamos y de los sistemas de cultivo que tengamos diseñados. En este caso las cubiertas vegetales nos aportan no solo una cobertura del suelo, sino que nos aporta biodiversidad. Como podéis observar aquí, tenemos unas especies en floración, pero otras florecerán más adelante. Tenemos una diversidad bastante importante cuando la cubierta es espontánea. Y sobre todo tenemos, y a raíz de uno de los artículos que colgamos hace poco en nuestro blog, tenemos una protección muy importante del suelo. En circunstancias como las nuestras, donde la climatología tiene como consecuencia unas precipitaciones normalmente muy localizadas, concentradas y fuertes, pues tenemos grandes pérdidas de suelo. Con estos sistemas de cobertura total del suelo tenemos una protección mucho más importante. Y las pérdidas de suelo se reducen bastante. Incluso tenemos una mejora en las condiciones de materia orgánica del suelo, de estructura, porque las raíces están trabajando y prospectando este suelo. La biodiversidad en cuanto a insectos, artrópodos, diferentes invertebrados que viven en el suelo, pues va a ser mucho más alto. Y además, si os fijáis en esta finca, ahí tenéis el pivot, esta finca se riega por aspersión. Con lo cual, si no tuviéramos una cubierta vegetal, pues las pérdidas de suelo todavía serían mucho mayores. Con lo cual es muy interesante mantener este tipo de estructuras para preservar la fertilidad de nuestros terrenos. Y poder tener un suelo fértil, no solo conservarlo, sino que incrementarlo a lo largo de los años. Bueno, pues esta reflexión es la que os quería plantear hoy. Pues a la vista de lo bonita que están las cubiertas vegetales en este momento del año. Un cordial saludo a todos.